¡Hola familia! Bienvenidos a un nuevo vídeo a nuestro canal de YouTube. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy te quiero enseñar cómo cambiar una cocina blanca entera cuando le colocamos un mesado en color madera. Por cierto, sabes que al final del vídeo respondo al comentario más interesante, así que te animo a que me pongas tus reacciones aquí abajo. ¿Quieres ver la cocina? Quédate conmigo y la descubriremos juntos. Y qué mejor forma de empezar enseñándoos esta cocina que explicando esta pared de torres. Y fijaros, porque a veces la integración nos engaña. En este mueble de aquí lo que tenemos es un frigorífico completo. Al integrarlo queda 100% disimulado. Y en el otro lado lo que hemos instalado ha sido un congelador que lo mismo viene 100% integrado. De esta manera conseguimos que los electrodomésticos desaparezcan. Y aquí en el centro tenemos un horno de 60 y un microondas. Lo hemos visto más veces en otros vídeos. Necesitamos las rejillas de ventilación. Uno, para que nuestros electrodomésticos ventilen. Dos, para que encajen en el hueco. Y tres, con un calentaplatos en la parte inferior conseguimos hacer toda esta combinación. Y esta vez quiero enseñaros la diferencia de un mueble que viene con baldas. Fíjate, como en este caso, donde para acceder a él nos tenemos que agachar y coger los artículos al mismo mueble. Pero fíjate que diferente cuando le colocamos unos cajones. La extracción de nuestros pequeños artículos siempre será mucho más cómoda. ¡Qué bueno y qué práctico es cuando podemos sacar una segunda encimera en nuestra cocina! Como en este caso, que uno de sus usos más comunes es de desayunador. Aquí debajo puedes tener todo tu pequeño electrodoméstico y aquellos productos de comida que más utilices diariamente. Como el paso era muy cómodo, decidimos que estos muebles tuvieran una apertura lateral. Y el fondo de estos muebles son de unos 42-45 centímetros. Pero quiero enseñarte un pequeño truco. Y es que aprovechando un hueco que había en construcción, aquí conseguimos sacar un armario de un fondo superior a 60 centímetros. Con ello, ¿qué conseguimos? Conseguimos instalar una lavadora que no es de integrar dentro de un mueble de armario. Así a nuestro cliente le queda un mueble completo de lavandería con todo organizado. Hoy en día, los fabricantes de fregaderos nos ofrecen una amplia variedad en colores. Y en este caso, decidimos colocar uno en color blanco porque se mimetizaba muy bien con la cocina. Además, un grifo extraíble te ayudará a llegar a todos los rincones de tu fregadero muy cómodamente. Y quería enseñaros esta encimera en Decton Tundra. Tiene una veta que no está muy marcada, pero que le da un toque diferente a los acabados piedra. ¿Qué es el Decton? Son esas superficies, esas encimeras duras, 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 donde no les afecta que le coloques una tartera, una bandeja del horno hirviendo. El calor no será un problema con este tipo de encimeras. Quiero explicarte cómo es esta península. Tiene un módulo bajo fregadero de 80 centímetros para poder separar un poquitín el fregadero de la pared. En el centro tenemos nuestro lavavajillas, que claro, lo hemos integrado para que pase 100% disimulado. Y quería enseñaros este puesto de cocción. Fijaros, hasta aquí llegaría un cajón normal, pero es que nosotros tenemos fondo 73 centímetros. Por cierto, te dejo aquí arriba el enlace para que veas un vídeo dedicado solo al fondo de los cajones. Dígate qué maravilla con estos cuberteros en color madera. Una forma muy sencilla de tener organizada toda tu cocina. Cuando tenemos una isla o una península, normalmente decidimos colocar este tipo de campanas de techo. Y no siempre nos entran en el hueco que tenemos en la parte superior, pero mira qué buena idea tuvieron nuestros clientes. Hacer diferentes formas en la cocina y pintarlos en diferentes acabados te puede hacer que de un problema saques una verdadera obra de arte, que es lo que es este techo. Cuando diseñamos con los clientes esta cocina, había un punto que las dos partes tenían muy clara. Debía de tener una barra y un mesado para poder desayunar y acompañar al cocinero o a la cocinera mientras se hacen las elaboraciones. Por eso este mesado en Olmo en forma de L que envuelve la isla hará las funciones para que toda la familia pueda disfrutar de esta cocina. Esta cocina hace un pasillo en su entrada, por eso decidimos colocar tres torres de fondo reducido que nos ayudarán a tener todos nuestros productos de limpieza bien organizados y clasificados. Oye, ¿qué te ha parecido esta cocina? ¿Te ha gustado el mesado en color Olmo? ¿Conocías las encimeras de Decton? Yo espero todas tus reacciones aquí abajo en los comentarios, que ya sabes que me los leo todos y el comentario más curioso y el que más me llama la atención lo respondo en vivo al final de cada vídeo. Por cierto, ¿quieres saber más acerca de nosotros? Eso es muy fácil, solo tienes que teclear www.cocinas.cr.com y ahí encontrarás un montón de álbumes de nuestras cocinas. Además, tendrás el enlace a nuestras redes sociales súper activos en Facebook y en Instagram. Oye, comparte este vídeo en las redes sociales, es muy probable que a alguno de tus amigos le sea muy útil y yo, con todo el dolor de mi corazón, me tengo que despedir hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!